Está en condiciones que de verdad nos sentimos muy contentos. Viene a ser también un proyecto emblemático para nuestro municipio. Y en una ocasión dijimos, vamos a dejar astas para que puedan ahí ondear la bandera de Guatemala, pero sobre todo la bandera de Patsum. Y ahí están las banderas. Cada vez que usted ingrese a nuestro pueblo, puede decir, ya llegué a mi casa, ya llegué a mi pueblo. E identificarme, porque cuando veo la bandera, de alguna manera nos sentimos orgullosos y satisfechos de ser patsuneros. Pero también quiero decirles que tenemos proyectos que queremos ejecutar para este próximo año. Ahora estamos terminando un año más, 2013. De verdad quiero decirles que para el 18, 18 de este mes que va a ser día, miércoles, estaremos entregando la memoria de labores, según el recuento, estamos entregando más de 80 proyectos para el municipio de Patsum. Alguien me dijo una ocasión, alcalde, y así literalmente me dijo, haz algo en el pueblo pues. Yo creo que es más que palpable, más que visible. Hemos hecho algo en el pueblo, y más que algo, mucho, porque son más de 80 proyectos. Pero dentro de esto, querido profesor y querido público, quiero decirles, uno de los patrimonios que también se ha descuidado por muchos años, por muchas décadas, es el tanque público. Nosotros le vamos a dar vida. Ya di instrucciones directamente a los señores síndicos para que venga la madera del astillero municipal para que utilicemos de los mejores, robustos árboles de ciprés del astillero y que de ese recurso que tenemos, lo utilicemos acá en el tanque público. Queremos darle vida y convertirlo en algo muy atractivo donde usted pueda decir, quiero ir a visitar, quiero ir a estar un rato allá con mis hijos. Quiero que le demos el toque especial para que esto sea de verdad algo nuestro, propio, para que lo podamos disfrutar. Luego, también quiero decirles, hay un compromiso directo con la juventud, principalmente los muchachos, los adolescentes, incluso gente adulta que juega al baloncesto. En enero vamos a empezar a trabajar lo que es el techado de la cancha de básquetbol. Vamos a invertir 600 mil quetzales. Va a quedar bonito, va a quedar hermoso y esto va directamente para que se haga ese trabajo y quede diseñado y que podamos decir, tenemos algo más para nuestro pueblo. Quiero decirles también, usted ha hecho mención de lo que es la carretera Patsún-Tepán. Yo quiero decirle al pueblo de Patsún, que de verdad es un compromiso nuestro, del alcalde de la corporación, pero yo quiero pedirles que le pidamos a Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios nos acompaña en el proceso, las cosas son posibles. Les digo esto, quiero dejarles el ejemplo. Fíjense ustedes, anteriores gobiernos han hecho el compromiso con San Pedro y Epocapa en Asfaltales, para Ramos, para San Pedro. Ya han pasado tres gobiernos y no lo han hecho. Imagínense, pero nosotros estamos pidiendo el apoyo del señor presidente de la República. Estamos pidiendo el apoyo del señor ministro. Y queremos conjuntamente con ustedes alcanzar este sueño. La cinta asfáltica, como usted dice, Patsún-Tepán. Estamos luchando por esto, estamos pidiendo favor, estamos exigiendo, presionando, de tal manera que consigamos estos proyectos para nuestro pueblo. ¿Alguien podría decir, ah, qué fácil? No es fácil. Son 43 a 45 millones de quetzales. Nosotros tenemos, para invertir en infraestructura anualmente, alrededor de 6 millones de quetzales, lo que nos transfiere el gobierno central para el municipio. Imagínense ustedes, si tenemos 6 millones por 4 años, estaríamos hablando de 24 millones. Con todo ese recurso, no alcanzaría para quitar este proyecto. Para esto, tenemos que pedir el apoyo del gobierno central. Unámonos. Yo quiero invitarles, para que unamos, tanto en pensamiento, para que logremos este objetivo. Yo quiero decirles a las personas que hablan con Dios en la mañana, en la noche, Dios toca los corazones y esperamos que realmente estos resultados los obtengamos. Está también la carretera de Shatzán, que conecta con esta carretera que va para Godínez. Todavía nos quedan 2 kilómetros, 700 metros, del sitio para Pachibulín. Son compromisos serios que tenemos y estamos luchando por eso. Hay mucho por hacer. Nosotros estamos comprometidos con el pueblo y esperando con la bendición de Dios, el respaldo de ustedes. Entonces, cuando tengamos estos proyectos, yo nunca me he atrevido a decir que esto es dinero del alcalde. Jamás. Porque esto es dinero del pueblo, esto es impuesto del pueblo y se tiene que devolver a través de los proyectos. Dicho esto, en esta noche, quiero que nos apoyen. Yo quiero invitar a la belleza patsunera, venir acá, vamos a presenciar, creo yo, Shatzán y todo el sector 2 de por allá, están atentos para estos juegos, estas luces, pero técnicas, que ya los técnicos ya están listos. Pero acompáñenos, por favor, tomen los micrófonos, queridas señoritas, vengan dos acá y vengan, profesor, mejor tome usted este.